en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Grupo Generadores presenta la sexta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, economía, finanzas y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves tips, consejos, reflexiones y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV, la radio que se ve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Otra edición de Generadores TV. Qué grande es. Muchos programas. Seis años de programas. Seis años al aire. Es un montón. Y bueno, como siempre les digo, para la PyME que es acompañada por otras PyMEs y por otras empresas, es un honor. Estamos muy agradecidos con nuestros oficiantes. Estaba viendo ahí que iban pasando. Pirelli, está el Instituto PyME de Banco Ciudad, Cañón, Daniel, los amigos de BeConnected. Ahí con la... A ver si tengo por acá. Sí, sí. Con el modem inalámbrico que nos ayuda a todo lo que es internet. La verdad que siempre, siempre ayudando en eso. Y todas las transmisiones que hacemos en vivo, tanto radio como, obviamente, las manos a manos como en casa o mujeres generadoras, van saliendo perfectos gracias a la tecnología de BeConnected. Así que siempre muy, pero muy agradecidos. Vamos a pasar ahora... Ah, les recuerdo el Instagram, arroba Juan Sosa Fer, para que nos sigan. Por otro lado, por supuesto, el diario digital satellitenews.com. Y no se olviden de ingresar. Ahora vamos a ver si tenemos la placa de mujeres generadoras para este jueves 8 de junio en nuestro LinkedIn Live. Como todos los jueves tenemos un LinkedIn. Ustedes ya saben, un jueves es mujeres generadoras. El otro jueves es mano a mano como en casa. Y en este caso sería Mujeres Generadoras con Mónica Caruso, CEO de Graal, perdón, y cofundadora de Mujeres Líderes en el Mercado Eléctrico. Eso está buenísimo porque acá vamos a entender la realidad de la parte industrial de Mujeres Generadoras, que siempre tenemos empresas de servicio, empresas de producto. Bueno, hoy llegamos a la parte industrial. Me traen un tecito, muchas gracias, muchas gracias a la familia. Me están cuidando, así que bueno, buenísimo. Y por otro lado, el tema de... ¿Se acuerdan que fue muy comentado el caso de Scorsa? Que fue una empresa la que hace los motores, las compactadoras, los camiones de residuos. Y fue un caso muy lindo y de ahí tratamos siempre de tener mujeres que están en la parte industrial de una pyme, que tienen una presencia diferente, una visión diferente, porque siempre fue un rubro muy machista, la parte industrial en las compañías. Así que bueno, es algo interesantísimo para justo este espacio de Mujeres Generadoras. Después, por otro lado, no sé si tenemos la de Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández. Lo pueden buscar en Spotify, tanto como Juan Sosa Fernández, o como Ideas Generadoras. Y ya saben que acá nos piden, tanto en arroba Juan Sosa Fernández, ya sea por Twitter o Instagram, en Juan Sosa Fernández, en LinkedIn, o también suscribiéndose al canal de YouTube. Así que ahí nos van a encontrar a todos. Vamos a darle un dinamismo interesante, como siempre. Les pido la placa para presentar a nuestro primer invitado de la tarde. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Tengo el gusto de presentarles y que lo recibamos como corresponde a Miguel Hipólito, socio del Grupo Mitre y presidente de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios. ¿Cómo te va, Mir? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? La verdad que muy contento de poder estar acá. Muchísimas gracias. ¿Sabes qué? Estoy hasta un poquito mal de la garganta, así que voy a estar tomando tecito cada rato. ¿Me traen té? ¿Me traen té? Bueno, yo estoy con el marco también. Hasta ahora necesito un poco de energía. Es verdad, gracias por compartir ahí parte de tu tarde. Desde ya a última hora es la más difícil y bueno, gracias por estar con nosotros para darnos herramientas. No, un placer, al contrario. Muy contento de poder compartir lo que llevamos adelante desde UNAGE. Qué grande. Sí, sí, UNAGE. Y bueno, aparte estás en el Grupo Mitre, ¿no? Y como presidente de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios en UNAGE. Pero, ¿cómo vamos a ir por el lado primero de la empresa y después tenemos tiempo, así que vamos por el lado de la empresa y después vamos por UNAGE? ¿Qué te parece si hacemos así? El tema de la... es una empresa líder en demolición, ¿no? Y obras de infraestructura, o sea, en lo que es Grupo Mitre. O sea, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo es estar en una empresa que haga grandes demoliciones, pero también infraestructura? O sea, es interesante los dos mundos, porque no es solamente demoler. Bueno, la verdad es que yo soy segunda generación en esta empresa que es Grupo Mitre. La empresa siempre la defino como mi hermano mayor, porque la funda mi viejo hace prácticamente 40 años y yo tengo 37. Y bueno, es una empresa que sí, es de demolición. Nosotros hacemos obras de demolición y hacemos, a partir de las obras que ejecutamos, obras complementarias que pueden ser obras de infraestructura, obras de movimiento de suelo. Y tenemos toda una unidad de negocio muy fuerte, que es toda la unidad de reciclaje. O sea, que nosotros tenemos un propósito de triple impacto. Somos una empresa B certificada y tratamos de generar una nueva economía circular con el residuo que generamos de la demolición. Y ahí fue que desarrollamos toda una unidad de negocio de reciclaje también. Muy bueno, muy bueno. Y ya están certificados como empresa B. Acá siempre tenemos empresas B y está buenísimo. O sea, qué grande. Felicitaciones. Bueno, no es fácil y trabajar, bueno, en economía circular tampoco. Así que la verdad que es muy bueno. El otro día estábamos con el emporio del cerámico y que tienen un montón de negocios. Que es una empresa que tiene como 15 empresas, 10 empresas más. O sea, que es terrible. Y están con criptoladrillos. Y en alguna de todas las empresas que tienen ya estaban en tema de la sustentabilidad, obviamente, y del cuidado del medio ambiente, y cómo participar. Bueno, y estaban analizando el tema de certificar B. Así que la verdad que les decía, sí, para el rubro de la construcción está muy bueno. Y bueno, después están los ladrillos de plástico también. Creo que es Easy Brick, ¿no? Creo que se llamaban, algo así. Bueno, la verdad que está muy bueno. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que para nosotros que nos transformamos en empresa B fue un gran hito. Logramos ser la primera empresa a nivel global de demolición certificada B. Hoy existe otra empresa más en Italia. Pero bueno, cuando planteamos al principio las primeras conversaciones sobre medirnos y sobre transformarnos en una empresa con esta mirada, fue interesante la transformación. Porque no dejamos de ser una pyme argentina con un gen italiano. Y bueno, las primeras conversaciones eran, che, ¿qué es esto de ser empresa B? Vamos a hacer una fundación. Y bueno, todos los temores que siempre genera lo desconocido. Así que hoy es un recorrido. Somos empresa B desde 2020. Y bueno, ya lo tenemos muy incorporado en nuestra cultura. El propósito de lo que hacemos y lo que queremos hacer todo el tiempo en cada una de las obras que ejecutamos. Pero bueno, al principio fue todo un cambio, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio. Y contame un poquito, cuando hablamos de demoliciones, ¿es de grandes estructuras o de repente una casa entre medaneras también lo hacen ustedes o están abocados a las grandes estructuras? Porque, viste, es todo justamente, la demolición es todo un tema y sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, no sé dónde impactan directamente. Ustedes siempre, cuando sale una noticia, es porque se demolió algo mal o están arrancando mal una obra. Entonces, tener la responsabilidad que tienen ustedes es muy grande. Entonces, es un trabajo muy preciso, porque parece, no es la típica frase, ahí me sale el viejazo, rompe, pepe, y venían los de TINEL y hacían toda la pantomima. O sea, esto es algo súper, tiene que estar seguido, certificado, habilitado, con los permisos para demolición. O sea, tiene que estar todo con los cálculos. O sea, porque si no, puede ocasionar grandes inconvenientes. No solamente ambientales, sino estructurales a terceros. Sí, la verdad que nosotros somos una empresa que estamos radicados en Buenos Aires. Generalmente operamos en Buenos Aires, en lo que es Ciudad y en el porurbano. Pero tenemos operación en todo el país. Y el tamaño de las obras que llevamos adelante, o el sector donde nos desarrollamos, va desde el sector tradicional, el sector de la construcción, hasta sectores como la industria, o como puede ser la obra pública. La verdad que tratamos siempre de aplicar una mirada desde el punto de vista del proceso y de la calidad. Y bueno, nos apoyamos mucho en todo lo que tenga que ver con certificaciones. Ya sea la certificación como empresa B, como también contamos con la certificación de la Trinorm. O sea, tenemos 9.000, 14.000 y 45.001. Y eso ha sido todo un proceso de aprendizaje y crecimiento que entendemos que la industria va hacia ese lugar y es necesario que se vaya levantando permanentemente la vara. Entonces, bajo esa mirada, fue que con el pasar de los años fuimos profesionalizándonos. Nosotros trabajamos, este programa se llama Generadores TV porque tenemos una empresa que se llama Grupo Generadores y con la radio hace 6 años, más los vivos en LinkedIn que hacemos y un diario digital, nuestra forma de generar contenido, dar difusión a empresarios pymes, porque nuestro propósito justamente es ser la caja de herramientas del empresario pymes y de emprendedores también, que ahora se engancha justamente con las de jóvenes empresarios. Y realmente hemos trabajado con Casarela, nosotros tenemos un área que hacemos desarrollo e implementación de procesos comerciales para que los modelos de negocios sean replicables, escalables, más rentables, todo bajo procesos de venta, justamente. Y hemos trabajado, como te decía, Casarela, Cloud Call, con Retac, con Ardal. Entonces, hemos estado también en el mundo como empresa de autoelevadores, con todo el mundo que rozan la parte de la construcción y, bueno, en tu caso es de demolición, pero es todo un tema, todo un mundo interesantísimo y ahora estamos, justo arrancamos con una empresa Batimat, creo que era, que se llamaba, que es de materiales y hormigonera, o sea, bueno, estamos en ese mundo también, más allá de rubro, todo lo que sea venta B2B, consultiva, estamos ahí nosotros. Y es súper interesante el modelo de cómo es el tema de la construcción y cómo se van readaptando, yo sé que lo tuyo es demolición, pero es parte de la construcción, es parte del mercado de la construcción, obviamente, y sobre todo cuando están reciclando materiales y cómo se van adaptando las culturas, que a eso voy, viste que ahora está muy de moda el panel, o sea, hay paneles, el dúo panel, que son los metálicos, y están también el steel framing, todo, y cómo impacta en un modelo de negocio que vos demolés estructuras, o sea, si vos decís, che, mi negocio lo tengo que transformar de acá a X cantidad de años, algún rumbo diferente, o diversificarme de tal manera, porque si sigue la tendencia de que van cambiando los materiales, entonces igualmente no lo hacen en grandes edificios, pero bueno, tal vez es un desafío, o tal vez no, o tal vez estamos hablando de acá a 200 años, entonces no, tal vez no aplica estar pensándolo hoy. Sí, la verdad que, bueno, fue muy interesante todo el proceso de la certificación, porque, como bueno, como conocés, ya que has hablado con muchas empresas B, cuando uno se mide, tiene una evaluación transversal de toda la organización, y también se descubren partes que eran invisibles, nosotros pensábamos que por lo que hacíamos desde el punto de vista, desde la mirada del reciclaje, desde el impacto ambiental, iba a estar todo el trabajo de nuestra vertical de certificación, y la verdad es que descubrimos todo un impacto social generado en toda nuestra nómina de colaboradores, que a mí me gusta una frase que dice una de las personas que impulsa el movimiento B en Argentina, que es PETA, que dice que cuando uno certifica B, piensa que es el techo, y después pasa a ser el piso de todo lo que uno puede hacer, y la verdad que es así, o sea, cuando nosotros descubrimos todo el recorrido que podíamos hacer en impacto social, trabajar en la mirada de género, en un sector tan masculino como es el sector de la construcción, y ni que hablaba de la demolición, y bueno, empezaron a surgir un montón de iniciativas, que al principio tenés la ansiedad típica de la pyme, de quiero todo ya, y después empezás a poder procesarlo, y a poder trabajarlo, y generar un proceso, y alinearlo con los ODS, y es todo un camino que es largo, es difícil, pero es muy gratificante. Yo invito siempre a que cada vez sean más empresas las que se animen a medirse y iniciar el camino de certificación, porque el proceso es muy gratificante, y cambia verdaderamente el propósito de las compañías. Así que me parece que es algo que está bueno ser redundante, aunque hoy estamos acá por ahí para hablar más de un AGE, pero parece que está bueno contar esto del camino de ser empresa B, es algo muy valioso, y que invito a muchas empresas que por ahí piensan, sí, bueno, pero cómo lo voy a hacer en mi industria, en mi industria es súper tradicional, bueno, nosotros somos una típica empresa familiar de demolición, y pudimos lograr certificar, y nos abrió un montón de nuevas conversaciones, un montón de conversaciones valientes que antes ni se cruzaban por la mesa. Así que los invito a que investiguen sobre lo que es el mundo B, y me pongo a disposición también para brindar ahí más detalles de nuestra experiencia. Sí, sí, aparte está buenísimo eso, un día hasta podemos hacer una nota sobre eso, podemos hacer un LinkedIn en vivo, después le voy a decir a Martín que nos copia ahí los WhatsApp, y seguimos en contacto en privado, y lo generamos, sabes que esto de empresa B, son todos tan, creo que es una, no quiero decir predispuestos, amables, pongamos el nombre que queramos, pero cada persona que hace el recorrido de certificación B, lo hizo y pudo certificar, y están contentos de haberlo hecho, siempre se ponen a disposición de sumar más y contagiar esa energía positiva que les lleva a este mundo, y está estudiado justamente que el modelo de consumo, los consumidores después, bueno, aunque tenga que pagar un poquito más, van a elegir una empresa que sea B, ya verá hasta un modelo en el planeta, no en la República Argentina, sino que en todo el mundo, de consumidores más conscientes, y que son las nuevas generaciones, que cuando hablábamos hace un tiempo de los millennials, los que están hasta 30 y pico de años, gente hasta 30 y pico de años ya es un colaborador de cualquier compañía, o sea, cualquiera puede ser tu comprador, y justamente arrancó mucho esto con los millennials, pero después sigue, sigue y sigue, se sigue sumando a medida que van pasando las edades, y hay una tendencia en el mundo que si tenés plan de responsabilidad social empresaria, si cuidás el medio ambiente, obviamente si estás certificado B, tenés muchísimas más oportunidades, hasta si lo mirás desde un punto de vista comercial, y después los consumidores van a elegir una empresa B, antes que otra que no lo sea, así que por todo lo que sea la responsabilidad hacia el planeta, pero bueno, cada uno sabe a dónde apunta y está buenísimo, y gracias por sumarte tan generosamente a invitar a la gente. Saltando al tema de UNAGE, es Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, vos sos un presidente reciente, hace muy poquito te nombraron. Sí, ¿sabés qué? Me quedé pensando lo que decía, perdón que vuelvo un poquito para... Sí, pero es una charla amena, acá en Generadores TV hablamos, podemos hablar de marcas, manejar los tiempos, libertad absoluta, no hablamos de política ni de grieta, después todo lo que sea management y darle herramientas al otro, con todo gusto. Bueno, genial, genial, me viene bien. Bueno, vamos a hablar de paternidad, voy a ser papá dentro de dos días, así que cualquier tip... ¡Dos días! Así que cualquier tip sobre eso también podemos charlarlo. Bueno, ahí yo tengo que decir, ahí te voy a meter un bocadillo, yo ya estaba hablando el otro día, el viernes, si iba a decir hace dos días, no fuera hace dos días después, el viernes estaba hablando de que tenía ganas de salir con ametralladora directamente, tengo una hija de 12 y una de 10, entonces la de 12 parece 15, entonces digo, ya estoy preocupado que vas al shopping y cuando alguien mira de otra forma, que no debería mirar, y te digo, no quiero ir al baño del shopping y salir y que haya uno adelante, bueno, voy a matar gente, voy a terminar preso. Así que la patanidad me pegó, me dio dos nenas y digo, ¡ay, por favor, cómo crecen! Así que bueno, felicitaciones y no sé si tenés otros hijos, pero si no tenés hijos, es lo más lindo del mundo. Sí, tengo dos varones, y tengo un varón, Fran de 5 y Luca de 3, y ahora viene Martina, ahí a dar una mirada femenina a la casa, implementando a Gim, a mi esposa, así que vamos muy ansiosos. Son de papá las nenas, aparte, así que... Sí, estoy súper ansioso, así que nada, muy contento por eso que se viene, pero te decía que un poco me quedaba pensando lo que contabas, nosotros desde UNAGE con Sistema B tenemos una comunicación permanente, una alianza donde siempre nos apoyamos porque consideramos que UNAGE es muy complementario a Sistema B, y este espíritu creo que es algo que se caracteriza a todas las generaciones de jóvenes, donde la forma de mirar el negocio y la forma de generar valor está en el espíritu de inteligencia colectiva. Entonces, esto de poder compartir, de poder tener conversaciones que se puedan dar miradas diferentes de los problemas de cada uno, es algo que creo que está en todos los genes de la mayoría de los jóvenes, y es algo que está buenísimo, porque antes éramos mucho de guardar, y que cada uno tenía la fórmula de Coca-Cola guardada y no la compartía, creo que eso es un gran cambio de esta generación, donde nosotros entendemos que el problema, si se habla y se comparte, se van a encontrar soluciones mejores. Así que está muy en línea con esto de ser empresa B y poder compartir el recorrido, de generar ecosistemas para poder conversar y poder abordar problemáticas que uno tiene en el día a día, porque si no la realidad es que cuando a vos te toca estar en tu compañía, tenés momentos de soledad que a veces no sabés cómo afrontar algunas situaciones, y qué mejor que tener un lugar donde vos puedas tener esa red de contención. Así que creo que es un espíritu común el que tiene el sistema B, el que tienen los empresarios que están en un AGE, como en otras organizaciones con las cuales somos complementarios y nos relacionamos. O sea, ese espíritu de colaboración está muy presente y bienvenido sea que haya llegado esa forma de ver los negocios y ver la vida, de poder entender que las cosas hablándolas son mejores. Hoy me tocó, yo no soy sub 40, pero bueno, no califico para un AGE ya me parece, el nono peina calas, pero hoy me tocó presentar un anteproyecto y en una parte de nuestro anteproyecto están, cuando hablamos de esquemas de compensación, que es una parte que incluye nuestro proyecto para el área comercial, decíamos, te dejo por escrito, después yo le envío obviamente ese anteproyecto, son como 60 páginas, le digo, mirá, acá están las cosas que no deberíamos hacer, ojalá que trabajemos juntos, pero si no te quedan por escrito para que nunca las hagas, porque te puede perjudicar. Me dice, pero me estás dando parte del trabajo, pero no, en realidad, o sí, te lo comparto, porque digo, no quiero que hagas algo mal y te vaya mal, porque no me contrates, ojalá que trabajemos juntos, pero si no también te dejo esto, hay que compartir, hay que abrirse, o sea, ojalá que sí, es mi trabajo vivo de eso, ojalá que podamos cerrar el acuerdo juntos, pero si no, esto es lo que recomendamos no hacer, tenelo por escrito, porque está bueno para justamente manejar vendedores, comisiones, los bonos, aceleradores, todo este tema, que no haríamos para no desmotivar al equipo, al mejor vendedor, pero a veces la gente no está preparada para que uno comparta, se abra, y dicen, me estás dando parte del trabajo, bueno, mejor que lo veas así, pero en realidad creo que es un aporte sincero para que no hagas un lío, yo no quiero que hagas un lío, o sea, que ya la experiencia te dice, si vas por ese camino te va a ir mal, entonces te lo aviso para que no te vaya mal, pero bueno, eso de compartir a veces asombra, y debería ser lo normal, pero a veces la gente se asombra. Tal cual, y la verdad es que cuando vos compartís y das, se abren nuevas puertas, y es así, y eso está comprobado, y así que, bienvenido sea que cada vez este mensaje se difunda más, así que, muy bueno, parece que tenemos una mirada común. Sí, sí, contame, bien, o sea, bueno, es obvio que es una unión argentina de jóvenes empresarios, que yo lo entienda, que yo lo haya visto, que yo lo haya leído, pero tal vez no todo el mundo la conoce, o lo sabe, y todo, es exclusivamente, por eso yo decía que no aplico, es para empresarios sub 40, o sea, menores de 40 años. La verdad que la organización, o sea, tiene un, por estatuto y por norma, tiene un limitante de edad, donde abarca jóvenes de 20 a 40 años, para formar parte de comisión directiva, o sea, vos para poder estar en comisión directiva, tenés que tener ese target de edad, pero la organización hoy abarca a jóvenes de esa edad, como también a personas que se han incorporado a la organización cuando tenían 20 y pico o 30 años, y hoy siguen acompañando a un AGE, y bueno, la única diferencia es que no pueden ocupar un cargo de comisión directiva, pero la organización está enfocada en el empresario joven, justamente para generar esto que decíamos antes, de una red de contención, justamente empresarios que son segunda generación de empresas familiares, o emprendedores que arrancaron con su empresa y fueron creciendo, y necesitan un espacio de contención, pero bueno, cuando vos pasas el límite de edad, pues seguís siendo parte de la organización, porque generás un montón de amistades, generás un montón de afinidad hacia lo que es un AGE y el ecosistema, y bueno, la organización obviamente te contiene, así que, quiero como por esa edad, sí, perdón. Sí, sino que la organización en sí que vos pertenecés, te asociás, por ejemplo, vamos a hablarle al empresario sub 40 para que se sume, que no conoce un AGE o que nunca se sumó, o no pasó por la puerta, y digo, bueno, contanos qué implica pertenecer a un AGE, qué beneficios tiene, o sea, qué actividades realizan, hay reuniones de padres todos los meses, qué es lo que hacen para, sacando la parte de comisión directiva y autoridades. Bueno, un AGE es una organización federal que hoy tiene presencia en nueve provincias, hoy tenemos presencia en Buenos Aires, Salta, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, y estamos lanzando el nodo de Santa Fe. La verdad es que estamos en continua expansión a lo que nosotros denominamos nodos, cada provincia es un nodo, y ahí generamos comunidades de empresarios locales que se unen a una comunidad más grande, federal, y que es multisectorial, o sea, están presentes en un AGE prácticamente todos los sectores, sectores de construcción, sectores del agro, del palo industrial, muy fuerte todo el mundo de tecnología, y de los servicios y del comercio, la verdad que eso es muy interesante porque se producen conversaciones que vos aprendés de negocios que desconoces, y también de economías que desconoces, porque vas viendo otras realidades de otras provincias, que vos por ahí cuando tenés tu negocio armado en un lugar ni siquiera lo mirás, y te abren oportunidades, bueno, un AGE promueve mucho ese networking y ese desarrollo profesional a través de ir conociendo otras realidades. ¿Cómo lo hace? A través de espacios de conversación, abordados bajo temáticas, tenemos distintos equipos de trabajo para trabajar distintas verticales, y en grandes eventos nacionales, en los cuales ya tenemos productos definidos, yo a veces los defino como productos, pero son eventos que se hacen en los distintos nodos, y en esos nodos se generan encuentros de networking a través de experiencias para poder compartir las historias de cada uno, y bueno, distintos paneles que abordan temáticas. Y esos eventos son el Switchear, Impulsando Argentina, y Liderando Futuro, que ahora tenemos próximamente el Liderando Futuro en Tucumán, y el Impulsando Argentina, que probablemente lo hagamos en Santa Fe, y hagamos una jornada anterior, como preparando el Impulsando Argentina en Buenos Aires. Entonces esos eventos son como las naves insignia, donde nosotros podemos dar una gran visibilidad a lo que es un AGE, pero también a lo largo del año vas teniendo distintas actividades. La semana pasada hicimos toda una serie de actividades en todos los nodos referidos a lo que es el triple impacto, a esta mirada de cómo transformarse en una empresa con una óptica referida a la sustentabilidad, y ahí se hizo un espacio de conversación más cerrado para poder tener experiencias de algún speaker que venga a hablar de cómo hizo ese camino, y se sumaron empresarios que están con esa mirada. También impulsamos muy fuerte la articulación público-privada, la vinculación público-privada, para justamente conocer distintas herramientas disponibles que por ahí están y no se conocen y se puedan aplicar para favorecer el desarrollo de las empresas. También se genera un fuerte trabajo en todo lo referido a educación, generando alianza con distintas organizaciones y fundaciones para promover el desarrollo del talento, algo tan difícil en Argentina, y generamos distintas iniciativas para que nuestras empresas puedan trabajar activamente en esta temática. La verdad que es una organización que abarca diferentes verticales, y lo interesante es que lo abarca con una mirada muy flexible, y bueno, con este espíritu joven de hacer. Entonces, eso está muy bueno, le da mucha potencia a lo que es la organización. ¿Y tienen grupos así cerrados, como si fuese la organización Vistash, organización Adiras, o sea que tienen grupos de pares, como directorios externos, como para darse, contar las problemáticas que van teniendo cada Google, ese tipo de cosas, o lo resuelven con eventos, todos son eventos así, libre participación? Ahí estamos viendo imágenes, perdón. Ahí estamos viendo imágenes, mientras tanto. Sí, ahí están muy buenas las imágenes, me distraí un poco mirándolas. La verdad que también, bueno, algo que impulsamos, que no lo mencioné, impulsamos distintas misiones comerciales, hicimos una misión comercial, porque bueno, UNAGE forma parte de FIGE, que es la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, y se hizo el Congreso de Jóvenes Empresarios en República Dominicana, a principio de año, impulsamos esas misiones comerciales, ahora estamos impulsando próximamente un viaje a la Comunidad Europea, para también conocer lo que hacen organizaciones de jóvenes en otros países, y que esas misiones también sirvan para generar nuevas oportunidades. Al ser parte de la Comunidad de FIGE, se trabaja fuerte en el soft landing, que los empresarios que quieran venir a Argentina, como los empresarios argentinos que quieran ir a otro país, que forma parte de la comunidad, se trabaja en ese pase verde para la integración del primer aterrizaje al otro país, con todas las dificultades que esto implica. También se trabaja en grupos parecidos a un grupo Vistage, lo que nosotros denominamos foros, que son, con una metodología de compartir buenas prácticas y el desarrollo profesional, entre pares, que se reúnen sistémicamente con una periodicidad mensual, y ahí pueden compartir distintas experiencias con abordaje de temas críticos, y cómo ir sumando miradas ante los desafíos que uno tiene. Y también tenemos un board formado por empresarios de alto calibre, con el cual algunos miembros de comisión directiva les presentamos el propósito de unaje, el recorrido que estamos haciendo, y podemos poner en conversación con ellos el rumbo que estamos tomando como organización. La verdad que tratamos de, como te digo, abordar distintas verticales para hacer una organización plural, una organización apolítica, y justamente abordar fuertemente el desarrollo del valor que podemos hacer en cada una de nuestras empresas, y el desarrollo profesional. Y también, ¿por qué no? El desarrollo personal, porque cuando vos estás compartiendo, también vas desarrollándote personalmente, aprendiendo a tener un equilibrio personal entre tu familia, el trabajo, son temas recurrentes, porque si uno tiene un desequilibrio ahí, también va a tener un problema a la larga en sus empresas. Entonces, también se aborda mucho la mirada de la persona. Muy bueno, muy bueno. Sí, aparte, al ver las imágenes, vemos los, Rataxi, Constantini, empresarios, también invitan ustedes seguramente que con las experiencias que tienen estas personas, creo que los empresarios jóvenes se pueden inspirar muchísimo, más allá de los viajes, las ruedas de negocio, todo lo que me estás contando, que está buenísimo, y contar con el medio este para si alguna idea deberías también algún caso de empresarios jóvenes que quieran darle una difusión, o después podemos hacer algo en LinkedIn en vivo, nosotros hacemos, todos los jueves hacemos un LinkedIn Live, que está hace ya cinco años, así que está bueno también y darle el espacio, la difusión, como decíamos, ser la caja de herramientas, no solamente con lo que comercializa grupos generadores, sino con todos los espacios que hemos tenido en estos años, como la radio, los LinkedIn en vivo, un diario digital que tenemos, así que el espacio para poder dar difusión a empresarios, y sobre todo empresarios jóvenes, está buenísimo, contar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es súper importante tener espacios de comunicación de lo que se hace en un AGE, porque hay veces que cuando me toca conversar con nuevos socios, desconocen que existen organizaciones donde uno puede ir y poner en conjunto la problemática del día a día, en un escenario tan cambiante como es el mundo actual y como es nuestro país, está buenísimo tener un lugar donde vos podés salir de esa diaria, de esa tormenta del día a día y podés frenar un poco la pelota y conversar con otros que están en otro negocio, que tienen otras dificultades, que te pueden advertir de dificultades que por ahí no tenés ni siquiera en el radar. Entonces, creo que es muy importante y estoy muy agradecido de que nos des la posibilidad de poder comunicar lo que hacemos. No, aparte, me encanta, por favor, nada que agradecer, y me encanta como el enfoque que me contás que tiene, que no actúan con temas políticos, porque justamente ver el tema empresarial y dar herramientas y colaborar en el crecimiento de un empresario es fundamental. Cuando vos decís, muchas veces, Gianni, desconocen, a mí me ha tocado participar IDEA, Endeavor, Vista, Yadira, Instituto Pime Banco, Ciudad, Buenos Aires Emprende, Guaira, como mentor, profesor de escuela de negocios, líder de redes, empresarios, te dije muchas y hay muchas más, pero en varias de las que he participado está la política, la gremial empresaria en el medio y el que es auspiciante cierra el tema que se va a tratar aunque no sea un tema crítico y entonces el empresario y sobre todo el joven que tiene que estar decidiendo dónde invertir, dónde no invertir, qué lugar de capacitación tiene, entonces cuando ven algo con una propuesta de valor como la que vos estás contando es buenísimo. Entonces, bueno, incentiva a que nosotros, bueno, nuestro pequeño y humilde granito de arena tenemos espacio para dar discusión, después esto queda lo que tenemos en LinkedIn, en el canal de YouTube, en Instagram, o sea, tratamos siempre de viralizar los contenidos y que esto colabore a que por lo menos sean más conocidos y algún día ojalá podamos hacer más cosas juntos. Y hablar, la verdad que las organizaciones que nombrabas con muchas trabajamos desde UNASC complementándonos, creemos que la mirada tiene que ser complementaria y no de competir por un espacio, todo el ecosistema de organizaciones forma parte de esa red de contención que repito y repito que es necesario generar y nosotros trabajamos con la gente de IDEA, trabajamos con Sistema B, con Vistach, con la UIA Joven, con Camarco Joven, con distintas organizaciones, de hecho, hace muy poquito, la semana pasada, firmamos una alianza con la Fundación Córdoba Mejor, o sea, todo lo que sea propo positivo, o sea, que vaya en busca de una generación de valor de un desarrollo, ahí estamos para complementarlo, la verdad es que hoy UNASCE tiene alrededor de 400 empresarios que generan directamente 20.000 puestos de empleo, entonces, es necesario estar integrado a ese ecosistema, así que, desde nuestra mirada, siempre que haya una actividad, bueno, con la gente de Monapi, hace poquito que fue este cambio de autoridades, que hoy me toca a mí presidir la organización, pero no es más que un rol institucional, porque mi mirada hacia UNASCE es la misma que hace una semana atrás, pudimos compartir un espacio donde vino un montón de personas del sector privado, de otras organizaciones empresarias, vinieron del sector público, del sector público de todos los colores políticos, porque eso es lo importante, o sea, trabajar en una mirada de un país común, donde estamos todos y donde todos queremos ir hacia un lugar de desarrollo donde haya mejores y más empresas y mejores empresarios, y trabajar mucho sobre eso, ¿no? A la valga la redundancia de decir, che, la connotación que tiene ser empresario en Argentina, que sea positiva, que sea un actor social el cual genere valor, genere empleo, genere un desarrollo a nivel país, así que, bienvenido sea que estemos integrados. Sí, la verdad que, es necesario y sobre todo el mundo PyME que está tan vapuleado a hubo fiscal, inseguridad jurídica, inseguridad física, un juicio te puede fundir una empresa, o sea, las tenemos todas en contra, las pequeñas empresas siempre, realmente tenemos mucho en contra, entonces cuando existan más espacios de conversación y entre pares como para resolver problemáticas, creo que es lo más rico para el futuro del empresario argentino, sobre todo el joven empresario para que siga apostando a generar empleo en el país, a que haya más compañías y que estas cosas se resuelven también con empleo genuino y con crecimiento empresarial, ¿no? tal cual y también una de las mesas que trabajamos fuerte lo mencionaba antes con Fije pero trabajamos fuerte es promover esta mirada internacional o sea, promover una mirada desde que nosotros de la Argentina podemos dar un servicio o un producto hacia el mundo y que nuestro mercado está en el mundo también no solo con la mirada local porque entendemos que el país necesita más empresas que exporten entonces bienvenido sea que eso suceda y lo promovemos fuerte trabajando con Fije trabajando en línea con distintas organizaciones de afuera para ver cómo generar oportunidades trabajamos en línea con distintas embajadas para entender qué programas pueden servir para el desarrollo de empresas argentinas para que venga inversión también para promover un círculo virtuoso de inversión que permita generar valor y exportar y también con organismos públicos porque son los canales que uno necesita tener nexo para poder exportar así que nosotros en ese sentido tenemos interacción con distintos jugadores para justamente este desarrollo Muy bueno la verdad que es un es un logro y vos ahora estás recién elegido como presidente recién asumís y cuál es no sé si tuviste que presentar un proyecto o algo cuál es tu visión para un AGE en los próximos años no sé cuánto tiempo es el liderazgo como presidente que asumís Bueno la organización es súper democrática así que yo me pienso quedar 40 años no mentira la verdad que la verdad que el periodo es de dos años el periodo de la comisión directiva es una organización súper horizontal o sea donde más allá de que por una cuestión formal tiene que haber un presidente las decisiones son tomadas de consenso de hecho la nueva comisión directiva se armó un consenso y lo que lo que queremos hacer es seguir trabajando como venimos ahora en un desarrollo federal para que existan más nodos que se integren más socios generar un ecosistema que podamos lograr tener más de mil socios de todos los sectores como antes mencionaba poder generar eventos todavía más relevantes donde podamos en cada uno de esos eventos trabajar distintas temáticas uno muy alineado con la innovación otro alineado con el el aprender de otros que han hecho este recorrido y otro más en pensar este este país o este proyecto de país que necesitamos y poder trabajar sobre eso trabajar con una mirada de triple impacto en las acciones que lleven adelante las empresas que forman parte de la organización y bueno ir generando un lugar de contención para este mundo cambiante y este desafío que tenemos en Argentina en los próximos años donde vamos a tener seguramente cambios macroeconómicos y que generen un desequilibrio en el ecosistema empresario que bueno que tenemos que justamente estar ahí para poder apuntalarnos entre todos y afrontar ese desafío así que esos son un poco los roles que tenemos acá como comisión directiva muy bueno vos que estás desde antes en un arge y ahora asumís como presidente pero ya venís con este recorrido el tema de lo que se llama aogo fiscal obviamente y la inflación sobre todo para las que están en el sector industrial está golpeando mucho como se ve en otras instituciones cuando se agrupan pymes o tienen la suerte de que no ha golpeado tanto a las de este sector o como ves en el promedio si le está pegando más a las industriales que a las de servicio o le está pegando a todas bueno mira la verdad que como recién hablábamos un esquema de alta inflación repercute en todos los aspectos o sea repercute en la familia o sea en el entorno familiar como repercute en nuestros negocios sea de la industria que seas así que nosotros tenemos la problemática común la problemática de la inflación en el negocio de cada una de las empresas que forman parte de un AGE o sea es un problema que vos tengas una situación de una inflación como la actual pero bueno en nuestra mirada no está el hecho de decir che nos vamos a enfocar en lo negativo sino tratar justamente siempre de transmitir un mensaje desde lo positivo bueno ante esta situación ante este contexto cómo podemos generar valor cómo nos podemos adaptar la realidad es que ese cambio constante va a ser lo único que sea constante valga ese juego de palabras entonces creo que desde un AGE tenemos que generar lo necesario para poder adaptarnos a la realidad bueno hoy toca convivir con esta situación y vamos a convivir y cuando el contexto cambie seguramente nos tengamos que adaptar y se abrirán nuevas oportunidades así que yo creo que lo que hemos vivido en la pandemia ha sido un ejemplo cuando empezó la pandemia todos estábamos desesperados y no sabíamos para dónde correr y bueno rápidamente creo que ahí sale el gen argentino de la adaptación y nos pudimos acomodar y empezar a generar valor desde las pymes desde las empresas a veces yo me sale mucho el espíritu porque es algo que vivo familiarmente entonces hablo de pymes pero bueno hay también grandes empresas y está bueno convivir con ese diferente tamaño de organización porque uno puede conversar y ver cómo han transitado en otro momento de otro contexto el camino y aprender de eso así que bueno ese es un poco el espíritu que se promueve muy bueno muy bueno sabes que como te dije anteriormente contá con nuestro espacio y ya le habrá escuchado Martín nos va a poner ahí nuestro tincho nuestro productor nos va a poner en contacto con los whatsapps y los mails así después nos cruzamos info y seguimos participando juntos a ver qué podemos programar y dar discusión ese tipo de cosas la verdad que está muy bueno y felicitaciones por todo lo que están haciendo y bueno y obviamente para el grupo Mitre también más allá que era la nota de UNAGE pero bueno está buenísimo otro caso de empresario PyME que hemos tenido más allá de la parte institucional de UNAGE bueno muchas gracias y te agradezco el espacio para poder compartir también lo que lo que hacemos de Mitre para mí es muy importante y bueno es una de mis pasiones y también te agradezco que me hayas permitido hoy compartir que voy a ser papás por tercera vez y chau un poquito sobre eso que grande que grande por favor así de ya no es tan rápido como ahora pero bueno dentro de unos años ya te veo podemos armar el club de asesinos de gente que mire diferente de nuestras hijas y listo no hay ningún problema es otra PyME es una PyME de servicios pues puede ser bueno es así la verdad que es todo un desafío y un aprendizaje constante de ser papá así que a veces cuando uno piensa que ya conoce te vuelven a sorprender todos los días aprendes algo distinto así que ahora me toca ser papá de una mujer de una bebé así que vamos a ver cómo es el camino las princesas de papá así que ya es otra vida es diferente así que ya lo vas a conocer y bueno muchos éxitos en esto que estamos emprendiendo camino de papá así que vamos con todo felicitaciones nuevamente y bueno faltan dos días nada más así que falta muy poquito muchas gracias un placer la verdad que muy buena charla me sentí súper cómodo así que muchísimas gracias de verdad y gracias nuevamente por la invitación a seguir compartiendo desde ya de nuestro lado desde un aje contá con eso bueno muchísimas gracias vamos para adelante nos vemos gracias por todo lo que nos has dado bueno ya vieron la entrevista con este número uno con Miguel Hipólito socio del grupo Mitre y presidente de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios que es un aje así que ahora nos vamos al corte y volvemos con todo y les pido la placa si quieren poner directo la placa de Consejo de Expertos ahí recibimos a Ricardo Chicolino Consejo de Expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria ahí ahí volví todavía no se conectó Ricardo Chicolino pensé que venía el corte primero así que disculpen disculpen después mala mía no está conectado Ricardo y lo presenté anteriormente porque creo que venía el corte ahora así que creo que fue fue mala mía vamos al corte entonces y después Consejo de Expertos para Ricardo Chicolino vamos al corte vamos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en unfis vamos a cuidarte en unfis venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez informate en ecomedios punto com seguinos en facebook ecomedios live y y Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? Bueno, ojalá que esto sea así. Realmente se propone una reducción de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos. Y siempre venimos diciendo que el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto que tiene características muy particulares. ¿No? ¿No? Porque no es como el IVA que en cada etapa de la comercialización el que vende un producto o un servicio se descuenta el IVA pagado en la etapa anterior. En el impuesto sobre los ingresos brutos no. Entonces, en cada etapa el contribuyente que tributa el impuesto, por ejemplo, el productor agropecuario se lo vende al frigorífico, el productor paga el impuesto. El frigorífico lo transforma en el producto que elabora, el frigorífico lo manda a la carnicería, paga el impuesto. O al supermercado, paga el impuesto. Y así en cada etapa se paga el impuesto sin descontar la etapa anterior. Entonces, esto hace que el impuesto se vaya agregando al costo del producto y sobre el costo genuino del producto más el impuesto se cargue la utilidad. ¿No? Y entonces, esto hace que sea acumulativo. Después, es regresivo. ¿Por qué es regresivo? Porque, en definitiva, el que menos gana paga sobre los productos de máxima necesidad que tiene una persona, paga el mismo impuesto que el que más gana. O sea, aquel que va a comprar la leche, dentro de la leche hay un contenido del impuesto que lo paga. Tanto el de la clase baja, como el de la clase media, como el de la clase alta. Y, en definitiva, ¿en quién incide más el impuesto? El de la clase baja. Quiere decir que es un impuesto regresivo porque afecta el consumo e incide más en el que menos tiene. Supuestamente tiene que colaborar, los gobiernos supuestamente colaboran con los que menos tienen, pero en realidad con las leyes, los impuestos, todos están perjudicando al que menos tienen. O sea, le cargan mucho más a esa persona, ¿no? Sobre todo en los productos de primera necesidad. Porque si vos decís, bueno, en un Rolex se paga mucho ingreso bruto, bueno, se supone que el Rolex lo va a comprar a determinado nivel de consumidor, ¿no es cierto? Pero en los productos de la canasta de consumo normal, todos pagan el impuesto por igual, pero incide más en el que menos gana. Por eso es regresivo. Pero tiene un efecto peor todavía, que vos fíjate qué terrible que es esto que les voy a comentar, ¿no? En el IVA, en el impuesto a valor agregado, el consumidor final paga un impuesto a valor agregado. Todos nosotros consumimos una camisa, un cinto, un pantalón, un par de zapatos o un yogur y estamos pagando IVA. Pero el IVA que recauda el Estado es equivalente al IVA que pagamos nosotros. Es decir, que si nosotros pagamos 84 pesos de IVA, el Estado cobra 84 pesos, ¿no? En la sumatoria de toda la cadena de comercialización. En ingresos brutos, el impuesto que pagamos nosotros es menor al aumento de precio que genera el propio impuesto. Es decir, que el Estado recauda menos de lo que el impuesto provoca dentro de la formación de precios. ¿Entendés? O sea que es un impuesto, pero claro, yo me recuerdo en el gobierno de Menem, Cavallo dijo que vamos a sacar impuestos a los ingresos brutos y vamos a poner en su lugar, lo vamos a suplantar por el IVA, ¿no? Sí, sí. Cada vez que ponen algo, no sale nunca más. Como el impuesto al cheque, o sea, los débitos y créditos, el IVA, ingresos brutos, todo lo demás. Cada vez que se pone algo, es momentáneo para siempre, ¿no? Entonces Cavallo propuso sacar ingresos brutos. Pero claro, para sacar ingresos brutos, hacen falta muchas cosas más. Una ley de distribución de los impuestos nuevas, que es la que tenemos del año 1981. Un país que en el año 1981 tenía 30 millones de habitantes, hoy tiene casi 50. Entonces, fíjate el país cómo cambió, cómo cambió la conformación de las provincias. Entonces hace falta una ley de distribución de impuestos nuevos. Pero en realidad, por ahora, el impuesto sobre los ingresos brutos son los recursos que tienen las provincias. Nos guste, no nos guste, no estamos de acuerdo, estamos todos los días tratando mal a este impuesto, porque a ninguno nos gusta este impuesto. Pero bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propuso reducir el impuesto. Y esto sería una buena noticia, porque se estaría reduciendo un impuesto que es pernicioso por donde lo mires, ¿no? Claro. Entonces, desde cualquier ángulo que lo analices, no es conveniente para que este impuesto forme parte del sistema tributario de un país. Igualmente es solo la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es solo para la Ciudad de Buenos Aires en principio, pero la esperanza es que después, si funciona bien, lo haga a nivel nacional, porque la gente se va a empezar a quejar. Sí, claro. Así que, bueno, este proyecto, esta propuesta que es una propuesta preelectoral, ¿no? Esperemos que luego la cumplan. Sí. Pero sería bienvenida, porque es respecto de este impuesto que complica tanto la actividad económica. Totalmente. Y hay rumores o más certezas de moratorias, ¿no? Están hablando de moratorias en todo este momento, así que después, si querés, para el próximo programa, preparamos a ver qué. Mirá, muy breve. Salió una moratoria, que obviamente, todo lo que implique un plan de pago implica una posibilidad financiera para las empresas, pero, bueno, no era lo que se pensaba. De cualquier manera, salió. Está vigente. A partir del 1 de junio se puede acceder a ella, ¿sí? La tasa de interés es menor a la inflación de este momento. Si bien es un plan de pago, no condona multa, no condona nada, pero tiene una tasa de interés que hoy es inferior a la inflación. Y esto no es una buena noticia, porque la inflación es altísima. Está demasiado alta. De interés inferior a la inflación, este no nos tendría que poner contentos, siendo que la inflación tan alta que tenemos. Pero, bueno, por lo menos hay un plan de pago que a algunas empresas va a ayudar. Bueno, bueno. Después veremos para el próximo programa, veremos qué tenemos. Pero, bueno, vamos con todo. La verdad, Ricardo, te extrañábamos. Qué suerte tenerte acá con nosotros. Esperemos que el lunes próximo tu agenda lo permita. Y ahí ya nos encontramos con Diego Nunes a ver quién trae buenas noticias. Le mando un abrazo a todos. Bueno, bueno. Muchísimas gracias. De la mano de Ricardo Chicolino. Todo lo que sea estrategia fiscal, siempre en general de TV con Ricardo. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, ahora le pido, por favor, la placa de entrevista con los números 1 para nuestro segundo invitado del día. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra hábitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Crees que tu hija o hijo practique deportes y acceda a chequeos de salud en clubes de manera gratuita? Si sos titular de la AUH, podés sumarte al programa Hay Equipo, que beneficia a niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. Conocé las sedes registradas en argentina.gov.ar barra hay equipo. Primero la gente. Argentina Presidencia. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ministerio de Educación. Ministerio del Interior. Argentina Presidencia. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Instagram. Arroba ecomedios. De la mano de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Así que ahora sí, tengo el gusto de presentar a Javier Mazzarella, Country Manager de DPD Argentina. ¿Cómo te vas, Javier? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Bien, bien. Por suerte, todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Aparte, bueno, siempre a esta hora, terminando el día, que los empresarios se queden para ayudarnos a seguir dando herramientas. Está buenísimo. Así que, muchísimas gracias. Por favor. DPD Argentina es Alianza Estratégica de Tasa Logística, ¿no? Y Geopost. Exactamente. Es un yo-inventure entre el grupo Tasa Logística, que es un operador logístico nacional, que tiene presencia en el país hace más de 85 años, dedicado a la logística, a las soluciones integrales para las empresas. Y Geopost es parte del correo postal francés del grupo LaPost. Ellos, como correo postal de Francia, se dedicaban a lo que es el envío de cartas. Y vieron que a finales de los 80, a principios de los 90, empezaba a decaer la cantidad de cartas que uno enviaba y recibía por día. Así que generaron esta unidad de negocio dedicada a la paquetería, con muchísima anticipación, antes del boom de lo que es la última milla. Lo cual les permitió estar con presencia en el mercado desde el inicio del negocio. Muy bueno, muy bueno. Sabes que había leído que la empresa que ha fundado hace más de 80 años, o sea, hay un recorrido más que interesante. Han pasado por todo. Han pasado por todo. Sí, Tasa está fundada hace más de 85 años por la familia Ader. Así que en Argentina, operar en Argentina hace 85 años y hacerlo de manera exitosa, porque fue siempre creciendo. Es la verdad un honor y un lujo, ¿no? La verdad muy bien gestionado y manejado en este crecimiento continuo. Por ejemplo, en plena pandemia, en una época que era muy difícil hacer negocios, Tasa compró la división doméstica de Google Online en Argentina. Por lo cual, esto demuestra que a veces en los momentos de crisis se ven oportunidades para poder seguir ampliando los negocios. Sí, sí, aparte, el tema de, bueno, al ser una empresa con tanta experiencia y tanto recorrido, cuando aparecieron los mercados libres, todo lo que es Marketplace, la entrega, y bueno, y esto que hablabas al principio de logística de última milla, cómo se fueron ayornando, ¿no? Se tuvieron que ir siempre modernizando y estar en un proceso de mejora continua para no quedarse atrás en el mercado y poder seguir creciendo. O sea, que esto, y bueno, y la pandemia, seguramente, más allá de esta oportunidad de comprar una compañía, lo que fuere, también para ese tipo de negocios fueron parte de los superhéroes, ¿viste? Como las empresas de, nosotros en un programa de radio hablábamos que los superhéroes de momento eran las empresas de telecomunicaciones, las de internet, porque bueno, si no teníamos internet, no teníamos teléfono, todo, y cable, hubiéramos estado todos arruinados. Y otra, muy importante, era la parte logística, ¿no? Más allá de policía, bomberos, salud, pero lo que estamos hablando del sector privado. Sí, 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 tal cual. Cambió muchísimo la logística en estos últimos años. De una logística más tradicional, de envío, de lo que se podría llamar camión completo, a grandes retailers, a grandes supermercados, hoy en día está migrando el consumo a la paquetería, a la última milla, al envío a domicilio. Y bueno, y también durante la pandemia nos tocó la distribución de alimentos particularmente, no frenar, trabajar durante toda la pandemia, por lo cual fue un periodo distinto, nuevo, donde no era fácil operar. Había visitudes propias del contexto internacional, pero habiéndolo pasado, ahora muy contentos de haber, de nuestro lado, contribuido con que lleguen los alimentos a los distintos puntos del país. Claro, y cómo la parte de Geopost en Argentina, ¿cómo la trabajan? Geopost, bueno, como te decía, DPD Argentina es un joint venture entre TAS y Geopost. Geopost es uno de los accionistas, que es el correo francés, por lo cual ellos tienen el deseo de ser líderes en la región, líderes en la TAM. Les embarcaron en Brasil hace cinco años, con la compra de Jack Locke, y en cinco años se han multiplicado por siete el volumen de negocios. Y ahora, bueno, a través de TAS, en este joint venture, haciendo DPD Argentina, y también con miras a las principales economías de la TAM, México, Chile, Colombia y Perú, también deben se embarcar en los próximos años. Claro, pero en Argentina, más allá de ser accionistas, ¿están operando con Geopost o todavía no? Sí, 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 ya estamos operando DPD Argentina, que es la empresa. DPD, claro, ellos son accionistas, y DPD es la que representaría a Geopost. Claro, yo no lo tenía como marca, a Geopost no lo tenía como marca postal a eso iba, o sea, sí que está de Francia, pero claro, acá es accionista DPD, entonces representa esta alianza reciente. Exactamente, Geopost es el nombre del holding, en casi todos los países donde opera se llama DPD, no en todos, por ejemplo, en España la marca es Segur, en Italia es BRT, en Brasil es Jack Locke, pero la mayoría de la marca es DPD. Ahí, digamos, el grupo TASA que tiene más de 2.700 personas, o sea, tenés el tema de logística, 1.400 camiones, entonces, ¿cómo es ser country manager de una operación tan importante? Y de tener tantos colaboradores metidos, bueno, no podemos evitar acá generadores TV, no hablamos de política ni de nada, ni de grietas, pero al decir 1.400 camiones, tenés sindicato adentro, o sea, sí o sí, y es todo un tema lidiar, entonces, bueno, vos como responsable, como country manager justamente, digo, ¿cómo es tener la mochila tuya, la mochila de Javier, cómo es tenerla día a día en el trabajo, no? Porque hay que manejar una operación tan importante con este tipo de alianzas, con alianzas internacionales, pero simplemente parte del grupo, 2.700 colaboradores, 1.400 camiones, o sea, es todo un desafío. Sí, 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 esos son los números del grupo, y bueno, una de las, o la mayor parte de los empleados son asociados al gremio de choferes de camiones, al gremio de camioneros, y bueno, tenemos una relación como corresponde con ellos, sana, por decirlo de alguna manera, de cumplir con la norma del lado de tasa, de negociar, por lo cual, es parte fundamental de la empresa de negociación con camioneros, dado que la mayoría de nuestro personal son afiliados al sindicato. Y es tremendo, y como hablábamos del proceso de mejora continua, la transformación digital en el tema logístico, mi empresa, Grupo Generadores, ha trabajado con empresas más pequeñas que la tuya, pero empresas, en fin, de logística, de transporte, y vimos cómo trabajan las aplicaciones, la geolocalización, pymes que invierten, y hasta tenían combustible, aceite, empezaron a tener beneficios para el camión, el camionero, porque en realidad su aliado estratégico es el transportista, entonces, empezaron a tener volumen, compraron una estación de servicio, tienen su propio combustible cubierta para los camiones, y cada vez empezaron a darle más servicio, y digo, me encantan las pymes, pero bueno, ustedes ya son más grandes, con capitales internacionales, todo, pero bueno, el espíritu siempre está, digo, ¿cómo la tecnología llegó a ustedes, y cómo es la innovación en el tema de la logística, no? O sea, ¿cómo trabajan? Sí, la tecnología, como bien decís, es fundamental para las eficiencias, el Grupo Tati, su propio WMS, que es el sistema que maneja todo lo que es el warehouse, desde lo que se llama la descarga, utilizando el sistema, con un número de lote, con un vencimiento, con una trazabilidad del producto dentro del centro de distribución, y bueno, como DPD, obviamente, también es importantísimo la tecnología para el tracking, para ir siguiendo el pedido, también vamos a tener un sistema predictivo, con un rango de una hora, para avisarle a la persona, en la casa de tu paquete va a llegar, por ejemplo, entre las once y media, las dos y media, y que pueda tener esa, esa franja online está todo el día esperando, o ir viendo el paquete online, o también a través de una app, que se van a poder descargar los, los usuarios, los consumidores, poder también direccionar el paquete, yo lo pido para mi domicilio, me va a llegar, me dicen que va a llegar mañana, y no voy a estar, porque me toca ir a la oficina, entonces, lo cambio de dirección, lo mando a la oficina, o pido que lo dejan en el vecino, no sé, yo vivo en el primero app, pero el vecino de al lado, no sé, me lo recibe, todo eso a través de la tecnología, ¿no?, de una app, que pueda resolver eso de manera sencilla, sin tener que llamar a un call center, o sin tener que mandar un mail a nadie, yo creo que la tecnología, al servicio de, 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 de la logística, este, no da mejoras, tanto para, para los operadores, como para el consumidor final, que es lo que más importa, ¿no?, que el servicio para el consumidor final mejore, y la calidad de entrega mejore. O sea, mejorar la experiencia, mejora todo, o sea, porque la gente confía, bueno, una de las grandes cosas era eso, cómo, cómo hacemos para, eh, todo lo que era el B2C, digamos, con el marketplace, cómo hacemos para que las entregas en el día, las entregas, eh, en, en, en 24 horas, todo lo que antes no existía, siempre comprabas algo, bueno, llega el paquete en 10 días, o llega, no sé cuándo, bueno, ahora, en el día mismo, bueno, o todo lo que es, eh, la, la última milla combinada con lo que, con los otros sistemas, la verdad que es buenísimo, y, ustedes, eh, bueno, vi, leí que estaban, probando, transformando, haciendo una, por una flota eléctrica, ¿no?, con el tema de paneles orales, con cargadores, todo para colaborar con la, con la, la, baja, bajar la emisión, obviamente, y por otro lado, con el medioambiente, entonces, digo, ¿cómo, cómo, cómo es esta, qué son, camiones eléctricos, o camionetas eléctricas, o sea, ¿para qué, para qué, para qué tipo de logística, eh, está apuntado? Son camionetas eléctricas para la distribución, la distribución urbana, la distribución de, de la paquetería, de domicilio, este, son camionetas, eh, de, de, dos metros cúbicos, son más chicas, no, no grandes camiones, este, con un centro de, de carga, una estación de carga eléctrica, nuestro centro de distribución, equipado con paneles eléctricos, donde se carga la, la unidad 100% eléctrica durante, durante la noche, y bueno, y a la mañana sale a distribuir con una autonomía, entiendo que tienen 100 kilómetros más o menos de autonomía, para hacer un recorrido urbano, y volver al centro de distribución, eh, y, y esto también que mencionaba, el dato con esto que mencionaba de la experiencia del usuario, que es importantísimo, eh, un poco la filosofía de DPD, de darle al comprador el poder de hacer esas entregas, ¿no?, para mejorar la experiencia, entonces, que pueda tener predecibilidad, que pueda tener flexibilidad, y también que nos pueda rankear, ¿no?, después de la entrega, este, rankear el servicio en la aplicación, ¿no?, este, si fue satisfactorio, cinco estrellas, o sea, un ranking de una, cinco estrellas, para que la experiencia del usuario se vaya retroalimentando con esa, con esa puntuación, y podamos seguir mejorando. Bueno, qué bueno, o sea, leí que DPD, eh, está, tiene como un objetivo mejorar la actividad B2B, o sea, en la República Argentina, o sea, qué, qué es lo que, a qué apuntan, digamos, o sea, después podemos hacer un, después le iba a Tincho que nos deje copiados los mails y WhatsApp a nuestro productor, porque podemos hacer un LinkedIn en vivo, que está buenísimo, los vivos en LinkedIn, es otro tipo de audiencia, es dentro de la plataforma LinkedIn, o sea, que es para B2B, justamente, es decir, es la, la plataforma, por ejemplo, excelencia para hacer con la B2B, así que un día podemos hacer un vivo, un vivo ahí, pero contanos, cómo es el tema del desarrollo, o qué pretenden mejorar del B2B, o porque está muy enfocado al B2C, o sea, cuál es el desafío. Sí, ahí, nosotros ofrecemos los dos servicios, ¿no?, el B2C y el B2B, la paquetería, eh, el mayor volumen de paquetería del B2C es, es un consumidor final que compra a través de, 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 de internet, a través de, del e-commerce, un paquete, y, y, y llega a su domicilio, o a un punto de retiro, y para el B2B también, nosotros pensamos una, una solución para un comercio que compra, poder llevarle con más flexibilidad, con esta previsibilidad, con este poder al usuario, de poder cambiar, o elegir un punto de retiro, por lo cual nuestra solución, eh, abarca ese B2B, eh, y sobre todo, también tenemos, eh, un servicio adicional, que es la, la logística de merce, la evolución, es que hoy en día, es, 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 es un dolor dentro de, de, de lo que es, eh, la, la paquetería, tener que volver un paquete, retirar la etiqueta, este, este, coordinar ese, ese, ese retorno, eh, tenemos un, un sistema donde fácilmente se puede generar esa etiqueta, y, y llevar el paquete a un punto de retiro, para que la logística inversa se pueda, se pueda realizar sin problemas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo está conformado el equipo comercial de ustedes? O sea, el, el área comercial, por ejemplo, vamos a hablar de la parte B2B, obviamente, no, 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 para, para buscar contactos B2C, porque no, no, no existe eso con el marketplace, pero, ¿cómo es la parte B2B? Digamos, ¿cómo, cómo, cómo está conformado? Bueno, tenemos un área comercial, este, formada de, que acá un manager, jefe de ventas, y gerentes comerciales, este, donde, si tienen un listado, de leaks, de clientes a prospectar, este, y, bueno, se generan reuniones, se prospectan, este, se, 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 se cotiza, se hace una solución integral, este, para cada cliente, este, hoy, hoy en día, digamos, el grupo tiene cuentas key account a nivel mundial, que, que le hace la logística de muchos países, y cuentas que, locales, que se van, se van a, 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 a prospectar, en función de una necesidad, y de hacer un servicio, este, una alternativa más para nuestros clientes. Claro, 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 ¿cómo, cómo prospectan, justamente? Está buenísimo esto de entender que, cuando, como es un grupo internacional, hay, hay prospectos, ¿no? Hay leads que te vienen directamente por, por temas regionales, o, en cada país donde opere esa, esa empresa, si están ustedes mejor, para, para poder, entonces, recibir ya al cliente, no la tendencia de buscar, pero cuando salen a buscar, quieren, trabajan con el marketing interno, con marketing mix, o sea, con una agencia externa, y, y hacen campañas de Google, eventos, todo ese tipo de cosas, o, ¿qué es lo que realizan de marketing para prospectar, justamente, esto, ¿no? A las empresas, ¿qué tipo de empresas buscan? Sí, la verdad, todo tipo de empresa que venda por, por e-commerce, de menos de 50 kilos, que es la reglamentación de, 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 de grandes clientes, que tengan volúmenes de mil paquetes por día, hasta, hasta pequeños clientes que, que tengan, este, pocos envíos por día, todos son clientes potenciales, este, ahí, el rango nuestro cubre todos esos, esos aspectos. Eh, y, yendo a, a lo que preguntaba de marketing, eh, bueno, recientemente hemos hecho un evento de lanzamiento de prensa, este, con, con muchos medios, donde, donde, donde fue una, el, el, el lanzamiento de IDP en Argentina, que, que, que nos sirvió para este empuje de marketing, y bueno, ahora trae las redes sociales, LinkedIn, como os comentabas, que es una, una plataforma para, para el B2B muy usada, a través de, de Instagram, también, de nuestras puestas de Instagram, este, y luego, bueno, participaciones en ferias, en revistas, este, participando a través de, 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 de organismos, también, de cámaras empresarias, eh, se hace ahí esa, esa un poco, esa, esa prospección de, de, de los clientes potenciales. Qué bueno, qué bueno, ahí recién me mandaron, eh, en WhatsApp, los amigos de Be Connected, que son auspiciantes de acá, no sé si, 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 si los, los, los conocés de internet inalámbrica, que dicen, bueno, presentanos con Javier, que le, 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 le vamos a, Pero más allá de eso, obviamente al tener, como decíamos al principio, que eras el Country Manager, ¿cómo es la visión de acá a dos o tres años que tienen de la compañía? Porque toda la alianza que acaban de comunicar, el evento que acabas de hacer, ¿a qué están apuntando con el crecimiento o el desarrollo de las operaciones acá en la Argentina? Sí, de acá a dos años apuntamos a crecer en volumen de negocio, captar clientes y poder irnos regionalizando progresivamente, hacer un rollout de regionalización. Hoy en día operamos en CABA y AMBA, GBA1, GBA2, GBA3, todo lo que es AMBA, y bueno, queremos ofrecer una logística nacional ya este mismo año, ir haciendo esa regionalización progresiva. Y después, bueno, ir captando share, sumar volumen, sumar clientes. Será como el plan de los próximos años. Claro, claro. ¿Y cuántos clientes activos tienen ustedes? Y hoy en día, en activos, empezamos a operar un mes, tenemos unos 10 clientes más o menos, y bueno, ahí con muchos prospects dando vuelta a ver si podemos cumplir con nuestro plan interno, por lo menos que es ambicioso, pero bueno, es un lindo desafío. Sí, 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 aparte por eso, por el crecimiento que tenés y el volumen de colaboradores que tienen, es súper interesante esto. Sí, la verdad te agradezco muchísimo, Javier. Pero bueno, ahora le debe decir a Ticho que nos deje en contacto el privado, después podemos programar algo para LinkedIn o te vamos a invitar a uno de los almuerzos de networking que nosotros hacemos. No sé si Ticho tiene el mail de él para copiarnos con mi correcto, o si le podés pasar tu mail ahí por WhatsApp, y ya quedamos en contacto el privado, pero Javier, te quería agradecer muchísimo todo lo que nos diste, y bueno, y obviamente que sigan los éxitos y que el crecimiento no se detenga. Bueno, Juan, por supuesto, gracias a ustedes, y por supuesto a disposición para estos futuros eventos, y bueno, Martín tiene mi mail, así que estamos en contacto por ahí. Muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado a ser parte del programa. Por favor, un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos con Javier Mazzarella, Country Manager de DPD Argentina. Ahora vamos cerrando, vamos corte, por favor, y ya después volvemos con consejo del perro. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos Telvera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. Doce exclusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Amerian & Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit San Telmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian & Merit Hoteles Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Consejo de Expertos Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Este Consejo de Expertos hoy, obviamente, con Diego Núñez, abogado del Estudio Núñez y asociado con un tema de EFI y regulación ¿Se puede cumplir con la normativa antilavado y garantizar privacidad? ¿Cómo va, Diego? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andan? Perdón que hoy les descalabré un poco el programa. Vengo de un Twitter Space que estuvimos debatiendo sobre la importancia de de tener mentores legales en los hackathons Aprovecho y le mando un saludo a la gente de Think and Dev que siempre estoy con ellos laburando en distintos eventos que arman desarrollo, innovación y bueno, desarrollo de tecnología Web3 y cripto y bueno, nada, tiene que ver un poquito con el tema que íbamos a hablar hoy respecto a, bueno, una de los grandes beneficios beneficios o de las cosas que se le destaca mucho a la Web3, es justamente hablamos de la privacidad, que es un poco lo que veníamos hablando antes y lo mismo pasa con las finanzas descentralizadas, o sea, los protocolos de alguna manera tratan de, dentro de lo posible, no invadir la privacidad de las personas demasiado o al menos más de lo que los ordenamientos legales y las regulaciones los obligan. Entonces, bueno, esta lógica de la finanza descentralizada, en donde tenemos quizás algunos datos que no son visibles uno tiende a pensar que son, de alguna manera, pensados para poder generar ilícitos o pueden facilitar, pueden ser usados como una herramienta para justamente cometer algún ilícito, porque yo no sé quién está detrás. La realidad es que hoy en día nosotros tenemos una cantidad de herramientas tecnológicas enorme que pueden preservar la identidad, o sea, que pueden preservar la privacidad a la vez que cumplir con las regulaciones. Yo hoy me pareció interesante hablar de lo que se llama ZPK, que es Zero Proof Knowledge, que es el reconocimiento y la validación de ciertos datos sin hacerlos públicos. Estos son protocolos de programación, obviamente si me está escuchando un programador va a decir, qué burro, cómo lo está diciendo de simplificado, pero básicamente es una base de datos que tiene todos los datos que necesitamos para validar cierta información y hay un programa que lo que hace es enviar cierta información para ver si los datos de la base son los mismos que los datos que estoy enviando. Si eso, que obviamente es un protocolo que está encriptado y no se ve del lado afuera, machea lo que está en la base de datos con lo que yo estoy enviando, por ejemplo, yo envío la información de mi DNI y entra a una base de datos en donde están los datos de mi DNI, o mi huella digital, o lo que sea, y la base de datos dice, sí, esa persona que vos me estás mandando es la persona que vos consultaste, pero no dice, es Diego Nunes, con el DNI tanto, en dirección tal, solamente dice, sí, es correcto, esa persona es la que vos decís. Y el programa da una validación, entonces yo ahí estoy con un sistema que me protege la identidad y la privacidad de las partes, a la vez que en caso de una investigación, que es el único momento en donde el Estado realmente tendría que poder entrar a averiguar quién es, qué pasa, y hacer una investigación exhaustiva, tenemos la posibilidad de hacerlo y de identificar a las partes que estuvieron involucradas en un delito o que se sospecha que están en un delito, pero no con una base de datos abierta, pública, o que divulgue de alguna manera, sea al Estado o a terceros, o a través de quizás algún hackeo, la información privada y de alguna forma, como llaman los americanos, privilegiada, que en castellano no es la traducción, pero información sensible de las personas. En este sentido, bueno, hay cuestiones antecedentes, por ejemplo en Wyoming, en Estados Unidos, hay una regulación clara con respecto a los proyectos criptográficos y, digamos, este tipo de tecnologías, y bueno, es quizás una, alguna de las aplicaciones de blockchain que me parece que están piolas, en el sentido que podemos tener finanzas descentralizadas, Web3, e incluso billeteras cripto, en donde nadie tiene por qué saber que yo soy dueño de 10 mil millones de dólares en Bitcoin, porque eso, por ejemplo, me pondría en riesgo a mí, si la gente sabe quién soy, en dónde vivo y cuánta plata tengo, pero, a través de programas y tecnología, es posible validar que yo tengo ese dinero y preguntarme a mí cómo es que generé ese dinero para que yo lo acredite en caso que haya alguna sospecha de que yo cometí un delito. Claro. ¿Ese resguardo de información es también con el Estado o es solamente con el sector privado? Y el Estado podría tener una proactividad mucho mayor en todo lo que es cripto y blockchain, podría tomar un rol activo, podría pasar sus registros públicos de información a esta tecnología, que sea trazable, que sea imposible de modificar, que quede todo el registro, por ejemplo, cuando vos te casás, el registro civil dice, Juan se casó con tal persona y después se divorció y se volvió a casar y tuvo estos hijos, y que toda esa información esté en forma imposible de modificar en una base de datos que haga justamente que esto sea trazable. Y tal persona se cambió de nombre y tal sociedad publicó edictos y estos eran los directivos y ahora después son estos y estos son los balances y que todo eso, por ejemplo, o mismo los datos del RENAPER, podrían estar todos directamente en una base de datos sobre blockchain. En la medida en que el Estado, sea provincial, municipal, el Poder Judicial, lo que, digamos, esto es aplicable a todos, no empiece a usar tecnología blockchain, estos son cambios que vamos a ver solo de la parte privada. Obviamente, esto que estábamos hablando de la identidad de las personas, en tanto no haya un ente público que apruebe que tal empresa tiene los datos personales de todas las personas, que eso es muy poco probable que pase, o el Estado incorpore esta tecnología para proveer ese servicio de validación, no va a funcionar de esta manera, no vamos a tener una posibilidad de un ZPK. Claro, claro, claro. No, aparte, sobre todo, porque vos diste un caso interesante, tengo 10.000 millones en cripto, no quiero que, hasta por seguridad física, no solamente, porque es un riesgo que la gente pueda acceder a esa base de datos donde están ese tipo de información, pero el Estado, para seguirte con el tema de impuestos, todo eso, seguramente va a querer acceder. Ahí hay un agravante, porque vos acordate que parte de la información en blockchain es pública, entonces, si, o sea, las transacciones son públicas, yo puedo mirar el blockchain y mirar y saber que de tal billetera a tal billetera se pasaron 10 millones de dólares. Entonces, si tú dices que la billetera que recibió 10 millones de dólares es tuya, voy, te secuestro a vos, a tu mamá, a tu abuelita, me llevo al tal perro hasta que vos me entregues esa plata, porque yo sé que fue a vos, y sé que no salió a tu billetera. Entonces, este es uno de los argumentos más fuertes que en general tienen, quienes defienden bastante a ultranza la privacidad. Por un lado, que el Estado no tiene que meterse, pero también que tiene que ver con la seguridad personal. Claro, pero digo, si no se mete el Estado, yo me estoy poniendo un sombrero negro a propósito, o sea, si no se mete el Estado, ¿cómo regulan que no haya lavado de dinero? ¿Cómo saben las transacciones? ¿Cómo saben de quién es la plata esa que está yo viviendo? ¿Y cómo le cobran impuestos a esa gente? Bueno, pero es que supuestamente el sistema tributario está designado para hacerse a través de declaración jurada. Entonces, supuestamente, quien tiene ese dinero lo debe declarar. Ahora, y si la FIP detecta que tal persona, o por ejemplo, yo puedo detectar las IPs de donde se conectan, entonces yo de repente veo que una billetera conectada desde Argentina movió en el año, no sé, 15.000 bitcoins, y yo voy a empezar a preguntar quién es el que está detrás de esa billetera. Entonces, digo, se supone que el ente fiscalizador debería desarrollar herramientas para buscar, en base a lo que es las nuevas tecnologías, y cómo están respaldados estos bienes, y todos estos activos, tecnología, o sea, tienen que desarrollar habilidades para auditar tecnología y para saber si le están mintiendo o no. Pero esa es función del Estado. O sea, capacitarse y desarrollarse para evitar el lavado. Así como tuvo que capacitarse cuando de repente se pudo hacer transferencia bancaria, ahora tendría que capacitarse en cripto, por ejemplo. Claro. Totalmente. ¿Y cómo ves la evolución de esto y los próximos pasos? ¿Y cómo lo ves en la Argentina? Mira, yo creo que la evolución en Argentina, por desgracia, seguimos estando más atados a la voluntad tributaria que a una regulación clara y concreta, digamos, que sea más abarcativa y más de definiciones legales de todo. Pero bueno, creo que en definitiva en algún momento vamos a ir avanzando, porque acordate que somos uno de los países con principal adopción, y cada vez hay más gente que, además del dólar, porque no es que la gente dejó de comprar dólares, se empezó a guardar un poquito en Bitcoin y se empieza a dar cuenta que es mucho más fácil de mover y que no tiene que pasar por el banco central y que quizás hay operaciones entre personas que terminan no pasando por alguien regulado que tiene la obligación de informar y después, a medida que uno va siendo más hábil en las tecnologías, se empieza a darse cuenta que tienen distintas ventajas y desventajas. Yo creo que el desafío del Estado hoy está en que el sector privado, en su gran mayoría, no aprenda más rápido esta tecnología que ellos y poder darle un marco para que quienes quieren hacer las cosas bien dentro del mundo cripto y pagar los impuestos que corresponden y demás, lo puedan hacer sin que termine siendo un sistema tan sofocante como el actual que, bueno, vos lo sabés mejor que nadie que también sos consultor de pymes, pero uno trabaja, todavía nos quedan dos meses y pico de trabajar para la AFIP y recién en septiembre uno empieza a trabajar para uno mismo. Entonces, nada, creo que es parte del desafío que tiene el Estado de un sistema tributario sobre las cripto y sobre todo en general, pero la cripto en particular que es muy fácil que se muevan, que sea razonable para que la gente empiece a declararlas y que quiera tenerlas en blanco porque el día de mañana se quiere comprar una casa y no que termine siendo un activo de especulación en donde se la pasan sacándolo del país y dándolo vueltas por 20 billeteras. Totalmente. Bueno, digo, la verdad, pero muy buena la info. Hoy estuvo Ricardo con nosotros con una buena noticia, pero le dije que estas semanas que no apareció era porque estaba intimidado por vos pero es una avalancha de buenas noticias y dijo que va a ser lo posible para ser más constante y traer mejores noticias. Me gusta, me gusta que Ricardo esté inhibido, ahora tiene que traer las buenas noticias porque yo le compito desde las cripto. Así que bueno, la verdad, muchísimas gracias y bueno, como siempre un lujo el Consejo de Expertos de Diego Núñez de Estudio Núñez y Asociado. Muchísimas gracias Diego y ahora les pido la placa de Consejo de Expertos para presentar al último experto del día. Gracias Juan. Consejo de Expertos Todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Vamos todavía con el Consejo de Expertos voy a presentar a Guillermo Alija director de consultorías y partner de grupo generadores con un tema buenísimo algo que no sucede en todas las pymes que debería suceder todas las semanas reuniones de venta. ¿Cómo le va Guillermo? Muy pero muy buenas noches. ¿Qué tal Juan? Buenas noches buenas noches para todos. ¿Cuántas veces sufriste de reunionitis Juan trabajando en alguna empresa? Claro, claro está la reunionitis pero también está la no reunión directamente. A veces es una disyuntiva ¿no? O sea hay empresas que dicen no, tenemos reuniones tengo toda mi agenda llena de reuniones y al final cuando termina el día no hice nada. Y después tenés el otro extremo los que no hacen ninguna reunión el negocio va y no sé hasta dónde llegás y de repente decís funciona sin reuniones. A ver como todo en estos casos me parece que los extremos no son recomendables para absolutamente nada las no reuniones implican la no comunicación es generalmente las reuniones un muy buen espacio para la comunicación de los equipos y las informes individuales la carencia de las mismas es una deficiencia y el exceso es una deficiencia también. Entonces me pareció interesante para la columna de hoy Juan hablar de en principio tratar de encuadrar dos tipos de reuniones de trabajo siempre apuntando al área comercial que sería bueno poder dejarlas planteadas por un lado lo que son las reuniones de supervisión de ventas un tipo de categoría de reuniones y por otro lado lo que son las reuniones netamente operativas me pasa con muchas pymes donde yo digo bueno cuál es el esquema de reuniones de los equipos de trabajo comercial ah sí nos reunimos todas las mañanas tenemos reunión de ventas todas las mañanas y cuál es el temario es mi segunda pregunta y revisamos cómo nos fue con los pedidos de ayer y el segundo tema y si hay alguna novedad en la calle en el mercado con los clientes la competencia digo ah y entonces cuál es la reunión de supervisión a la respuesta es esa es la reunión de supervisión entonces cuando una reunión de ventas de supervisión de ventas lo que tiene es un tema netamente operativo o sea no hay nada más viejo que las noticias del día de ayer ¿no Juan? o sea que estamos en la radio ya estamos en la noticia no hay nada más vieja no hay nada más vieja más viejo en ventas que las ventas de ayer o sea huele a la salina esa área comercial totalmente además ¿qué podemos hacer con las ventas de ayer? ya están hechas de hecho ya las vimos el día de ayer entonces dos tipos de reuniones reuniones operativas y reuniones de supervisión de ventas disculpame disculpame una cosita aparte deberían estar cargadas en el CRM con todo lo que ya hemos hablado de estas herramientas entonces no solamente fueron de ayer sino que ya estarían cargadas y alguien tendría que haber leído lo que alguien cargó entonces si tenemos una supervisión de ventas un jefe un gerente de ventas o sea alguien tiene que leer alguien responsable de las ventas deberíamos tener entonces todo queda desactualizado esto queda viejo exactamente y además a ver una reunión de ventas debería ser un momento creativo un momento donde se plantean ciertas acciones que han ocurrido cuál es el avance de dicho plan de acciones ya hemos hablado de planificación en otro momento Juan y por otro lado si esas acciones que estaban planificadas se están ejecutando y si necesitan ser corregidas entonces ¿qué es interesante en una reunión? una reunión de ventas tiene básicamente tres o cuatro momentos que no pueden faltar en una reunión de ventas por un lado el análisis de los números pero no de las ventas de ayer sino cómo venimos con las ventas en relación a los objetivos ayer fue un buen día bueno pero cómo venimos en relación estamos en un mes día 5 del mes de junio cómo venimos con las ventas hoy supervisaba un equipo de ventas y me decía no las ventas vienen muy flojas este mes habían pasado cuatro días cinco días era el 13% del tiempo y cómo van con las ventas 17% entonces digo miren mejor la venta que el tiempo hoy es el día lunes encima estamos re complicados claro entonces la idea es uno de los puntos es analizar cómo venimos con las ventas en función de un plan desarrollado en función de un objetivo sea un objetivo mensual quincenal o el propio semanal entonces ese es todo un ítem eso puede sacar conclusión o sea qué es importante de ver la venta cuál es el plan de acción segundo punto cuál es el plan de acción trazado hasta dónde se ejecutó y si ese plan de acción está generando sinergia con los resultados recordar Juan que tenemos siempre dos tipos de resultados los resultados de ventas los resultados de indicadores de gestión motivo por el cual el plan de cuentas el plan de gestión que habíamos planeado viene siendo ejecutado sí o no hay desvíos por qué y si hay desvíos negativos cómo los corregimos entonces el segundo punto es el plan de gestión que está planteado el primero son los resultados el segundo es el plan de gestión en función de esos resultados el tercero es qué novedades tengo con la supervisión que yo como líder de ventas realicé en la última semana estuve en la calle acompañé a mis vendedores hice auditoría de esas llamadas hablé con los clientes pudo llegar a tener conclusiones del equipo entonces estos temas estos tres puntos son neurálgicos si no ocurren estos tres puntos la reunión de supervisión de ventas no ocurrió podríamos agregar diferentes temas por supuesto novedades lanzamientos promociones acciones puntuales novedades de mercado ahora hago una reunión de supervisión de venta y hablamos de las novedades lo que pasa en el mercado y no hablamos del plan de objetivos el plan de gestión y cuáles son las acciones para ver esos desvíos y cómo fue la supervisión de campo la reunión de supervisión de ventas no ocurrió tuvimos otra cosa tuvimos una reunión operativa y ahí voy con el otro punto las reuniones operativas son necesarias son súper necesarias las reuniones operativas ¿por qué? porque se genera buen clima en el equipo se comparte información de mercado se comparten casos de éxito ahora esa es una reunión y si estuviéramos estudiando medicina Juan es como un ateneo donde se plantean casos se plantean mejoras sobre los mismos es súper interesante pero no necesariamente eso es una reunión de supervisión de ventas estos lugares donde se comparten experiencias ya fueron en muchos casos reemplazados por un chat interno de la organización por los famosos grupos de whatsapp donde se van contando las novedades si tengo un buen CRM yo puedo tener las novedades de mercado y las novedades de cada vendedor reflejadas en un portal de noticias o sea que las reuniones operativas van siendo reemplazadas a través de los medios de comunicación y del flujo de información pero las reuniones de supervisión no son delegables en un software ¿por qué? porque lo principal que trabaja en una reunión de supervisión es sobre el cambio de hábito de las personas entonces el software no ayuda para ir marcando el camino los desvíos pero no va a llevar adelante el cambio de hábitos claro estamos hablando de reuniones de ventas exclusivamente grupales ahí venía la pregunta si están las grupales pero también las individuales te iba a preguntar ¿y reunión individual justamente? claro ese es un punto interesante las reuniones individuales son totalmente necesarias cuando uno arma un plan de supervisión las reuniones grupales y las individuales deben estar planificadas con antelación yo sé que es más económico tener reuniones grupales Juan porque si tengo un equipo de cuatro o cinco vendedores en una hora o dos horas liquido la reunión con todos ahora ¿hasta dónde llevo el análisis individual de cada colaborador? esos resultados esos desvíos y ese plan de cuentas que hablamos hace unos minutos hay que llevarlo al plano individual y el plano individual tiene exactamente la misma estructura que tiene la reunión grupal pero con un nivel de profundidad importante y además lleva adelante el desarrollo de cuentas claves o acciones claves de los próximos siete días o quince días dependiendo del negocio si yo quisiera trabajar en el cambio de hábitos y en la mejora de la performance individual de un colaborador la reunión individual es mi principal herramienta o una de mis principales herramientas que combinado con el trabajo de campo hace que yo pueda trabajar el día a día semana a semana y cambiar esos hábitos y las mejor performan con mis colaboradores ahora bien parecería que esto de las reuniones es unidireccional los jefes los gerentes o los dueños con sus colaboradores es exactamente todo lo contrario cuando hay reuniones profesionales de ventas el que empieza hablando en las reuniones el que empieza analizando los números la performance y los desvíos es el propio vendedor sobre su propia performance por eso es importante la reunión individual ese proceso es un proceso de coaching el cual requiere que el colaborador ejecutivo de cuenta que a cabo manager o quien fuese vaya a esa reunión muy preparado igual que el supervisor igual que el jefe ¿por qué? porque tiene que exponerle a su jefe y decir mira estos son los números con el que vengo este plan se está cumpliendo estas fueron las dificultades estos fueron los aciertos opino que deberíamos replantear opino que hay que seguir por el mismo plan tiene que dar una opinión en el ejecutivo de cuentas luego por supuesto el líder tiene que ir con el mismo análisis y ahí se genera la riqueza del crecimiento de la sinergia de la mejora continua entonces reuniones grupales reuniones individuales y trabajo de campo de ese último punto Juan de trabajo de campo lo dejamos para otro programa pero me parece interesante entender que estas variables de reuniones y demás y una reunión de ventas es eso es un temario ese temario ejecutando esos tres puntos principalmente podríamos agregar cuentas claves y un elemento a destacar y ya escucho tu comentario Juan es que es un acto formal no es un acto informal no es que la reunión ocurre en cualquier instancia en cualquier momento no ocurre en un horario en un lugar físico determinado o virtual no tiene por qué ser físico es un elemento formal es más debería tener una minuta esa minuta puede ser simplemente anotaciones puede ser un formulario puede ser un post-it tenemos gara y post-it virtuales digo en algún lugar dejamos nota de lo que hablamos de lo que acordamos y cuál es el plan para la próxima reunión y ese día queda planteado cuándo es la próxima reunión y cuáles son las acciones que el líder y el comercial van a realizar en ese periodo de tiempo pero es un elemento formal debería ser un momento esperado en la semana donde yo pueda plantear estas variables entonces es un elemento estructurado es un elemento formal es parte del plan de supervisión y el plan de coaching y que se bueno se interconecta y se articula en sinergia con trabajos de campo ¿no es cierto? sí, sí, sí y cuando hay desvío de gestión y se detectan dentro de la reunión comercial ¿se plantea esto al desvío de Guillermo al desvío de Diego al desvío de Juan o de Graciela o después se hace una reunión individual por los desvíos de gestión justamente que es lo recomendable muy buena pregunta Juan en líneas generales en las reuniones grupales se hablan sobre cosas positivas grupales e inclusive elementos positivos individuales y si yo tengo que recaicar algo positivo de algún colaborador no por ahí un resultado global pero alguna buena acción la reunión grupal es un buen momento ahora si tengo un aspecto crítico hablaste de desvíos KPI o indicadores que no dan sus buenos resultados si esos KPI o esos desvíos negativos ocurren a nivel grupal la reunión grupal es el buen momento porque es un tema que aqueja absolutamente a todos los a todos los participantes este grupo tenemos este problema esta dificultad si el grupo funciona bien y hay un integrante que tiene un desvío muy importante eso va a la reunión individual Juan nunca se recomienda exponer en una reunión grupal un desvío negativo o algún aspecto muy negativo de un colaborador individual porque a lo contrario que uno piensa que lo va a ayudar para que se suba al movimiento y al trabajo lo puede llegar a cohibir puede llegar a generar estas cuestiones que siempre dicen que hay que ser muy duros con los problemas pero blandos con las personas podría generar conflictos no esperados entonces la reunión grupal si hay algo para festejar es en la reunión grupal sea grupal o un festejo individual si hay un aspecto crítico solo en tanto y en cuanto sea un aspecto crítico grupal este es un buen momento si es individual va a la reunión individual esa es la sugerencia porque esto genera la sinergia de mejora continua de lo contrario está generando un aspecto negativo y demás es más si yo tuviera que poner un ranking en un equipo de venta numeroso solo colocaría los primeros cinco puestos ¿por qué los jefes de venta colocan a los 14 vendedores y ponen al último ¿para qué? para que se sienta mal si el último ya sabe que está último entonces pongamos los cinco mejores es verdad pongamos el que hizo el mejor ticket y tal vez aparezca uno que está en el puesto 12 sobre 14 pero logró un muy buen ticket veamos quién abrió mejores negocios aunque en el resultado global está en mitad tabla para abajo digo si hay algunos aspectos positivos pongámoslos acá en la reunión grupal y si tenemos que poner un ranking pongamos los mejores no hagamos un ranking de los peores yo he visto una barbaridad con esto voy cerrando Juan pero he visto un jefe de ventas que ponía el ranking invertido porque él decía tienen que entender que son los peores y se lo ponía todo el mundo le daba el ranking al revés ponía arriba el peor de todos y hubo gente que dejó de ir a las reuniones y decía ¿por qué faltaba? estoy enfermo pero no querían pasar vergüenza ahora ¿lograste mejorar la energía la predisposición? Juan vender es un estado de ánimo esto lo aprendí hace un montón de años que se perfecciona que se estudia que se puede entender pero fundamental es un estado de ánimo la venta requiere de una energía de concentración de profesionalismo si no está esa energía la cosa no va a funcionar y exponer algo negativo una reunión grupal no es una buena recomendación que grande Guille la verdad muchísimas gracias que bueno que bueno me encanta seguir con esto de la gestión y el seguimiento todo lo que sea gestión comercial porque creo que es el corazón cada vez que hablamos hoy me tocó en la experiencia de empresa estar con dos empresarios viviendo un anteproyecto de grupos generadores cuando hablabas del modelo de gestión era como chino básico mezclado con taiwanés y maori o sea no hay idea de lo que es seguir o tener un modelo de gestión y hacer un seguimiento o determinados KPIs para poder ver la gestión comercial todo apunta a un resultado pero sin una trazabilidad de por qué debería llegar a ese resultado entonces está muy bueno como herramienta explorar esto de la gestión comercial y hasta ser reiterativo de dejar cinco programas en el medio y volver con el tema porque la verdad que me parece súper como es valioso para el que no esté escuchando así que muchísimas gracias Guillermo gracias Juan lo seguimos el tema no tiene buena prensa la gestión es más divertido facturar y contar dinero y aplaudir las buenas ventas lo que pasa es que sin gestión no hay buenos resultados ojo lo advierto nos quedan unos segundos puede haber muy buenos resultados Juan sin absolutamente ninguna gestión eso en algunos lugares se llama mucha suerte viento de cola y ponerle el nombre que se te pueda ocurrir y eso ocurre en las ventas ¿cuántas veces en el año puede ocurrir? ¿podés tener un mes de suerte? sí dos sí los doce meses de suerte no si no hay gestión en algún momento corto mediana distancia no hay resultados obvio y lo que como es lo que trae Guillermo siempre es para que aprendamos a medir y a mejorar nuestra gestión comercial muchísimas gracias Guillermo director de consultoría de grupos generadores aquí nos despedimos hasta la próxima semana el jueves tenemos Linkedin live como siempre en este caso va a ser mujeres generadoras no se olviden de seguirnos en arroba Juan Sosa Fé en Instagram el canal de YouTube Linkedin Juan Sosa Fernández y el lunes próximo nos vemos y nos escuchamos a las 18 horas en esto que hemos dado a llamar Generadores TV muchísimas gracias a todos Gracias a todos GERALD'S 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 ¡Gracias!